Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, muy buena vesprada. Acudir puntuales a la cita del Magazine Asia, TeleSafor, la televisión de Gandía y la comarca. Recuerden que también pueden seguirnos a través de la web www.telesafor.com. Abans de que finalitzin esta semana, volem compartir amb vosaltres la historia d'aquesta cria de ballena gris que de ben segur s'han assabentat, s'ho van a encontrar en Radio Gandía, a ser. Està en totes les xarxes socials. Una cria de ballena gris, una espècie no habitual en la Mediterrània, que ha passat per davant de la costa de la comarca de l'Asafor, direcció cap a l'estretxo de Gibraltar, encara que ara està en la zona de Mallorca. Té uns dos anys, pesa entre 7 i 8 tones i té 8 metres de longitud. La veritat és que la seva situació actual no és la més òptima. Anem a aprofitar aquesta situació lamentable per a conèixer la realitat que fa una cria de ballena gris, costejant la Mediterrània cap al sud, quins són els motius que ha provocat aquesta situació. I anem a conèixer els detalls parlant via Skype amb el Catedràtic de Zoologia per la Universitat de València, Juan Antonio Raga. Juan Antonio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía yo que vamos a aprovechar esta lamentable situación de esa cría de ballena gris que parece ser que cada vez se le complican más las cosas que pasó por delante de nuestras costas. Y la primera pregunta es comentarnos un poco el detalle cuando hablamos de esa ballena gris, de qué especie estamos hablando y qué hace una cría de ballena gris en un hábitat como es el Mediterráneo que no es el habitual. Bueno, pues es una excelente pregunta porque la historia es una historia larga. Una historia larga y con un par de indicativos preocupantes. La primera historia es que esta especie, la ballena gris, es una especie que vivió en el Mediterráneo y vivió en las aguas europeas hace varios miles de años. Probablemente como consecuencia de las glaciaciones, pues este animal encontró refugio en la parte sur de Europa. Con el paso del tiempo, cuando recuperó su hábitat por las aguas atlánticas y mediterráneas, fue capturado porque es una especie, como se ha visto, muy, muy costera. Tan costera que prácticamente puedes estar a dos, tres metros de profundidad. Y además es una especie que en lugar de alimentarse en la superficie o en la columna de agua, que decimos, se alimenta en la zona de los fangos y las arenas. Por tanto, va a buscar los invertebrados que allí se encuentren. Pues bien, esta especie llegó a perseguirse porque cuando se mata, flota. Tiene tal concentración de grasa que flota. Por eso fue aprovechada como fuente de alimento y como fuente de grasa desde el periodo casi magdaleniense, cuando digamos el equivalente a las cuevas de Altamira. De hecho, se han encontrado en algunos puntos del Mediterráneo restos de estos animales. Pues bien, en el siglo XVIII llega a extinguirse totalmente de Europa y de las aguas atlánticas y actualmente solamente se encuentran poblaciones de esta ballena gris en el Océano Pacífico. Una pequeña población que apenas 200-300 animales entre lo que es la península de Corea, a la península de Kamchatka, en Rusia, y otra población que se ha recuperado bastante bien, porque allí también fue objeto de caza ballenera, que es en las costas que van desde el Mar de Cortés, la Baja California, a todo lo que es la costa oeste de los Estados Unidos y de Canadá, y se concentran estos animales durante el verano para alimentarse en las zonas de Alaska y el Mar de Verde. Y ahí tenemos la primera señal de alarma. La primera señal de alarma indica que es la aparición de un animal tan extraordinario en el Mediterráneo después de tantos miles de años, es indicativo de que algo ha pasado. Y lo que está pasando es que se está produciendo un fenómeno de calentamiento global, como bien sabemos, por el cambio climático, y están desapareciendo los hielos del Ártico. Lo cual ha posibilitado que animales de esta población del Pacífico pasen a aguas atlánticas y alguno de ellos, como es este animal, entre en el Mediterráneo. Ya que es una historia casi rocambolesca, pero ya tenemos un indicador del problema de fondo. El segundo indicador es un indicador, digamos, más individual. Este animal, que fue detectado en el mes de abril en Italia, pasó desde el sur de Italia, desde Nápoles, pasó por Roma, por Génova, luego entró por las costas francesas, la costa azul, luego llegó a Cataluña ya en el mes de mayo, y pasó por la Comunidad Valenciana, y ahora mismo se encuentra, en un momento determinado, el último referencia en la Comunidad Valenciana fue frente al Cabo de Huertas, al lado del puerto de Alicante, el domingo 16, y lamentablemente pensábamos que seguiría su camino de regreso al Atlántico a través de Gibraltar, y, por tanto, siguiendo las costas de la península, sin embargo, se desvió, no sabemos si por las condiciones climáticas o simple debilidad del animal, hacia Ibiza, donde apareció esta semana, el martes, y ayer jueves apareció en Mallorca, mostrando, además, signos de clara desorientación, lo cual nos hace temer por la vida de este animal, que está claramente desorientado. Por tanto, tenemos dos señales de alarma, una individual y otra, que creo que es mucho más grave, si cabe, que es la ecosistémica, la que realmente está afectando seriamente, no solamente a las ballenas, sino al conjunto de organismos y, finalmente, al hombre, como, digamos, generador de estos problemas medioambientales. Comentaba usted, ha hecho referencia, que está en un mal estado, ¿no?, en la zona de las Islas Baleares, y no se descarta la posibilidad que haya que evitarle el sufrimiento por si se queda varada, es la alternativa que queda. Efectivamente, lo que pasa es que eso corresponde ya al Ministerio tomar las decisiones correspondientes, pero pensamos que, efectivamente, si se dan esas circunstancias que usted ha comentado, pues, evidentemente, pues, este animal que vara hay que eutanasiarlo, no tiene sentido, porque su propio peso lo ahoga, cuando está en tierra, evidentemente. Y hablando de peso, también, en ese mal estado incluye que tiene muchos menos kilos de los que debería tener como cría que es el estrés, y también, a esas condiciones, también se tiene que añadir, claro, alguien lo ha visto como un espectáculo y no ha tenido otra idea que acosar a la cría de ballena para hacerse un selfie, para grabar un vídeo persiguiendo y acosando, y todo eso ha ido estresando a la cría de ballena. Bueno, existe una normativa, Real Decreto, a nivel del Gobierno de España, desde hace tiempo, que precisamente establece, y lo hemos comunicado a través de los medios de comunicación, y también a través de las autoridades del 112, del Teléfono de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, que existe una distancia mínima a la que se puede uno aproximar con una embarcación. Es verdad que no todo el mundo lo conoce y, a veces, cometen errores, errores, pues, de este tipo que usted ha descrito. En algunos otros lugares, pues, se le han perseguido hasta 10 barcas detrás de este animal, y muchas veces sin guardar esta distancia mínima de seguridad. Evidentemente, cuando estamos hablando de un joven, porque al fin y al cabo es un jovencito, que como todos los mamíferos jóvenes tienden a emanciparse, en este caso se ha emancipado mucho, digamos, de su madre y de donde se encuentra su población natural, pues, claro, a este animal se le ve que tiene un déficit de peso, probablemente como consecuencia de tiempo sin alimentarse correctamente. Entonces, estas circunstancias, junto con el estrés que usted ha mencionado, pues, probablemente le están generando el nivel, digamos, de desorientación en el que se encuentra en estos momentos. Bueno, decía usted que esa última decisión, lamentable sería, en caso de que da separada, ya es una decisión del Ministerio, es que esto se ha convertido en un asunto de Estado. Bueno, digamos que hay que relativizarlo. Es verdad que es un caso singular, y obviamente las autoridades competentes son las que deben tomar las decisiones. Pero también hemos de recordar que esta especie, que ya decimos que es extraordinaria en el Mediterráneo, apareció hace una década. Es decir, hace diez años también se detectó, que fue la primera ballena gris que se detectó, y se detectó, obviosamente era un animal grande, un adulto, que no mostraba signos de desorientación, sino que se detectó frente a las costas de Tel Aviv, en Israel, y veintiséis días después se detectó en frente al puerto de Barcelona. Y sabemos que es el mismo animal porque el animal fue fotografiado, su cola, y de esta manera se pudo hacer una comparación por una técnica que se llama fotoidentificación y ver que es como el DNI de estas ballenas, y de esta manera poder comparar si resultaba el mismo patrón de pigmentación y de distribución de manchas, con lo cual realmente se vio como este animal, en solo veintiséis días se había recorrido el Mediterráneo de Punta Rabo, del Mediterráneo, de un extremo del Mediterráneo oriental, hasta el otro extremo del Mediterráneo occidental. Es decir, que son casos verdaderamente singulares, y en cada uno de ellos se debe tener la atención y las decisiones que corresponden, claro. Yo no sé, por eso queríamos aprovechar esta situación tan excepcional, como acaba de comentar, para insistir en ese mensaje de conciencia social ante estos problemas de los cuales la sociedad somos parte responsable de los motivos por ese cambio climático que ha provocado este desvío, por decirlo de alguna forma, de esta cría de ballena gris, que no es nada habitual. Hemos de ser conscientes de ese respeto al medioambiente para evitar problemas que pueden ir a más. Efectivamente. Yo, siempre que últimamente acabo alguna charla o alguna conferencia, hago una reflexión, y es que tenemos que cambiar la mentalidad. El siglo XX fue tiempo de, digamos, de actividad frenética industrial, de producción de gases invernaderos, y en general una actividad claramente insostenible por parte del hombre. Entonces se planteaba la conservación de la biodiversidad y la conservación del medioambiente como una señal, digamos, de civilización. Y entonces planteábamos la conservación, digamos, por altruismo. En el siglo XXI ya no tenemos esa oportunidad. Tenemos que intentar que nuestras actividades sean claramente sostenibles. Y nuestra necesidad de conservación ya no es por altruismo, sino por auténtico egoísmo. Porque necesitamos que el medioambiente y los ecosistemas no varíen demasiado, no tengamos veranos extremos, déficits de agua extremos, no tengamos problemas verdaderamente serios, para que de esta manera no solamente la diversidad biológica, sino también la humanidad tenga un futuro sostenible. Por tanto, yo creo que ese es el mensaje que de alguna manera nos están enviando también estos animales extraordinarios que han aparecido en circunstancias verdaderamente inusuales en nuestro Mediterráneo. Eso iba a decir. Supongo que usted como catedrático en zoología por la Universitat de València habrá sido testigo más directo o menos directo de situaciones lamentables como puede ser esta de esos efectos de agresión a los animales en general o como consecuencia directa de agresión al medioambiente. Bueno, yo en estos casos la verdad es que no hablaría exactamente de agresión, creo que no es real, sino simplemente de desconocimiento. Sí. En ningún caso, ni en unos ni otros, creo que han buscado, ni persiguiendo masivamente con embarcaciones, ni aproximándose demasiado, sino supongo que es fruto de tanto documental en el que vemos a la gente nadando con tiburones, con ballenas, etc. Y bueno, pues la gente en ese momento ve algo singular y quiere emular esos documentales que vemos en la televisión. Yo creo que afortunadamente no existe esa conciencia de destrucción del medioambiente. Lo que pasa es que en estos momentos el problema es que hemos de ser transmisores de que los problemas ya no son de esa escala. El problema es que cuando nosotros lanzamos un plástico o se nos vuela y cae a la tierra y luego finalmente va al mar, este se va a fragmentar, va a aparecer en pequeños microplásticos y se lo puede ingerir cualquier otro animal, una tortuga, un cachalote, y se va a morir. Y por tanto, es de esa manera mucho más sutil. Ya no estamos en la época afortunadamente de que se persiga a estas especies ni para divertimento ni para comerlas, que no hay necesidad, sino que realmente es mucho más complicado porque parece más la utilización del vehículo propio de manera continua, utilizando combustibles fósiles. Todos esos elementos que parecen, bueno, del día a día, tenemos que ir poco a poco cambiando nuestros hábitos, el no despilfarrar agua, cuando nos limpiamos los dientes o cuando fregamos la vajilla. Todas esas pequeñas cosas son elementos importantes de cara a este cambio global que se está produciendo y al cual tenemos que adaptarnos para, de esta manera, intentar, bueno, que el planeta, que va a seguir funcionando, pero que siga funcionando de una manera al menos tan, haciéndonos la vida tan sencilla que nos la he costado. La verdad es que son pequeños detalles, pequeñas acciones que las hacemos, y digo, las hacemos de forma automática y no caemos en la repercusión que puede tener en nuestro entorno, que es nuestro hábitat, es nuestra casa, es la que debemos cuidar. Para ir acabando, Juan Antonio, yo quisiera romper un mito porque, respecto al seguimiento, como puede ser de esta cría de ballena gris, que, repito, ha pasado costeando, buscando alimento por delante de nuestras playas, podríamos pensar que profesionales como usted, Catedral de Conzología, están plantados delante de una pantalla con una lucecita que va indicando por dónde va corriendo la cría de ballena, porque hay una conexión vía sondas o vía satélite, y para nada, porque hay una preocupación, pero respetuosa y no agresiva, en este caso, con la cría de ballena gris. Bueno, lo hemos visto simplemente en una fotografía, como les he comentado en el ejemplo anterior, nos permite identificar individualmente a una ballena y, de esta manera, poder seguirla sin molestarla para nada. Yo creo que eso es un hecho importante, porque, en el caso de los cetáceos, es complicado utilizar otros métodos que pueden ser más o menos invasivos, porque estos animales no tienen cuello, no tienen zonas, entonces hay que clavarles instrumentos. Bueno, a veces se pueden poner con utilización de algunas ventosas adhesivas, pero ya son métodos más invasivos que estresan como mínimo al animal y, a veces, pueden provocarle algún tipo de problema. En estos casos, para nada. Se trata simplemente de una sencilla fotografía o de un vídeo, del cual estamos ya tan acostumbrados que, realmente, todo ese seguimiento que se ha hecho de este animal, como le he dicho, de tantos centenas, miles de kilómetros, desde, porque pasó primero por Marruecos, Italia, Francia, España, ha sido simplemente, pues, gracias muchas veces a lo que se llama la conciencia ciudadana. Y es que, a través de las redes sociales, hemos sido conocedores de casi, no digo minuto a minuto, pero sí cada día, de dónde estaba este ejemplar, este animal tan inusual. Juan Antonio Arraga, Catedral de Diconsología por la Universitat de València. Muchísimas gracias por dejarnos, colarnos ahí a su despacho, vía online, para analizar esta situación y lanzar esos importantes mensajes a la ciudadanía de respeto, en general, respetar el medio ambiente, nuestro entorno natural. Muchas gracias y esperemos que haya un final feliz en esta historia, ¿no? Bueno, esperemos que, cuando menos, sea un elemento de concienciación, que yo creo que eso sí sería, cuando menos, si hay que sacrificar al animal, un sacrificio, digamos, valioso. Así es, que saquemos una, tomemos nota de todo esto. Muchas gracias. A usted, gracias a ustedes. Pues, nosotros, el punto final, no volíamos tancar la semana, se se trata, este asunto, que nos ha tenido a muchas personas pendientes de las redes sociales para ver qué pasaba con esa cria de gallina gris, poco habitual actualmente, en la Mediterránea, qué va pasar por debajo de las costas de nuestra comarca, va a ser vista en Cullera, al endemá estaba ya en Xávea, anaba cap a Alacant, ha tornado a Mallorca, no saben qué es el que pasará. Póstemme en el punto final. Gracias por estar ahí un día más y fíjense al próximo programa. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente, tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente, llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Rondo de Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!